que van al área, vino el córner corto Sergio Busquets para pegarle, no, prefiere tocar aparece el chilo, Weygan lo busca en el borde del área río ¡Miche! ¡Gol! ¡Del Incher! ¡Córner corto! ¡Y se olvidaron de marcar al 10! ¡Y la paró! ¡Se acomodó! ¡Y ahora de zurda abajo! ¡La cuarta fue la vencida! ¡No empata el Inter! ¡Gol de Leo! ¡Gol de Messi! ¡Huele! Golazo de Messi que lo venía buscando el Inter Miami decidido al ataque definitivamente jugándose cerca del área rival y asumiendo riesgos en el córner a la zurda de Messi que finalmente encontró la fuerza la velocidad y el espacio y el lugar contra el palo, inatajable para cualquier arquero ¡Adiós! ¡Por favor! Gracias.